Con el jugador Alejandro Silva, Dua Olimpia. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Pregunta de Ariel Insfran, Radio Unión. ¿Cómo se explica esta situación? ¿Qué replanteamientos hay que hacer? ¿Y qué se le dice a la hincha? Un momento muy duro. Creo que pedirle disculpas al hincha por el resultado, obviamente. Uno no es lo que espera. Triste por la derrota, por la forma en que se dio. Y nada, ahora queda corregir, tratar de sacar los puntos que se puedan en los partidos que vienen y nada. La verdad que ahora en este momento no hay mucho más para decir. ¿Por qué esta goleada pasó por lo físico, planteamiento, jerarquía del rival? Nos golpearon en situaciones de partido. El primer gol viene por errores nuestros, también la mayoría de los goles, obviamente. Pero en el mejor momento capaz de nosotros en el partido nos hicieron un gol, más que nada por el primero y por el segundo. Creo que el segundo gol de ellos, nosotros estábamos jugando bien. Estábamos presionando mucho más arriba, teniendo alguna situación mucho más clara. Creo que nos fuimos superados dentro de la cancha. Y como te digo, la verdad, no sé si fue por jerarquía, por lo físico, por planteamiento. No te sé decir ahora, pero fuimos superados totalmente. Alejandro, pregunta de Gustavo Gavilán, Radio 780. Pasaste por varios momentos en el club. Hoy, ¿cuál es la realidad? Pasé por muchos momentos en el club. Y la realidad es que no sé cuál es la pregunta a todo eso. No estamos en un buen momento. Ahora venimos de un golpe duro del fin de semana, otro golpe durísimo ahora. Y nada, ahora hay que pensar, corregir los errores. Y nada, esto continúa, esto sigue. Gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes. Sergio. Pregunta de Iván Bogado, de Radio 1000. ¿Cree que luego del primer tanto se perdió dinamismo, principalmente en la contención? Sí, no sé si dinamismo. Obviamente que ellos están acostumbrados a un juego muy lateral y encontrar espacios. Y nosotros nos costó, en el parado, nos costó robar esas pelotas. Cuando las robamos, no pudimos, por momentos, atacar de buena manera. Pregunta de Ariel Insfran, Radio Unión. ¿Por dónde pasó tanta diferencia? ¿Es tan grande del fútbol paraguayo con los demás países? ¿Es muy pobre físicamente nuestro fútbol? Creo que la diferencia se fue en el mejor momento nuestro, en el segundo tiempo, cuando empezamos a presionar más alto y a poder robar alguna pelota. Ellos encuentran los goles y, bueno, la fluidez de ellos fue mucho superior a nosotros ya y la velocidad de juego también. John Ferrari pregunta, de Universo 970, Sergio, ¿qué es lo que no supo manejar el equipo por eso? ¿No se pudo acomodar al juego? Y capaz el planteamiento, capaz el planteamiento no fue el más correcto para cómo nos estamos enfrentando a este rival, porque perder con una gran diferencia, obviamente, que seguro que el planteamiento tuvo que haber sido clave a la hora del resultado. Pregunta de Iván Alexi, Radio Unión. ¿Qué siente como es futebolista y ahora director técnico del clube al sufrir una derrota tan abutada? ¿Estaba en los papeles? No, nunca estaba en los papeles, siempre respetando a los rivales, pero obviamente, a ver, mucha bronca, mucha culpa por lo que pasó, porque yo soy responsable, soy la cabeza de este equipo y, bueno, seguro que lo que planificamos nosotros como cuerpo técnico no ayuda a los jugadores a poder revertir la situación. Johnny González de Radio ABC pregunta, ¿con esta goleada usted y su cuerpo técnico están con la fuerza necesaria para continuar? Sí, hace poquito llegamos al club, obviamente que es una derrota muy dura contra un rival de mucha jerarquía, pero que no pensamos que no podía pasar. Estamos con la misma fuerza el primer día, con la misma ilusión y ganas de seguir sumando triunfos en un plantel muy rico que ha sabido salir campeón muchas veces y que está acostumbrado a ganar y a los golpes duros. Pregunta de Gustavo Gabilán, Radio Megacadena. Hoy escribieron una página negra del club. ¿Usted se siente con ganas de continuar atendiendo este duro golpe? Sí, obviamente. A ver, los golpes en el fútbol son a veces seguidos, a veces distantes. Estoy preparado para poder asumir esta responsabilidad de la derrota de hoy y seguir adelante para mejorar lo que es el camino a Olimpia. Sergio, ¿dónde estuvo la superioridad rival? Segundo tiempo fueron, aparte de ser muy contundentes, creo que fueron muy veloces y encontraron muy bien los espacios que nosotros teníamos planificados poder cortar ese circuito y no pudimos encontrarlos y ellos fluyeron muy bien. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches, bienvenidos a coletiva de imprensa Comembau Libertadores, con el jugador Tyson, del Internacional. Buenas noches, Tyson. Buenas noches. Monique Danello, Facebook. Pergunta. Buenas noches. Hasta aquí el grupo B estaba completamente embolado. Que recado ese resultado pasa para los adversarios? Para los adversarios, no sé, no sé, pero para nosotros, para nosotros, un recado de continuar trabajando, la manera que nos hicimos hoy. Seguimos de la misma manera, el resultado fue muy bueno, pero... Yo soy una persona que ya acabó, yo soy una persona que cuando acaba el resultado yo ya pienso en otro juego. Vamos a tener dos juegos fuera de casa, ahora difícil, que necesitamos de la victoria, porque siempre jugamos así, para vencer los juegos. Va a tener juegos difíciles, va a tener juegos un poco más... Que a gente va a construir ser más fáciles los juegos. Entonces, por el resultado de hoy, la equipo está de parabéns. Fez un gran juego, de inicio al fin. No dejamos de pensar que el resultado ya estaba hecho. Para los parabéns también al Renzo, que voltó a jugar después de seis, sete meses. Una lesión gravísima en el cuello. Entonces, el grupo está de parabéns, el grupo está fuerte y que seguimos así. Pergunta de Gustavo Berton, ESPN. Tyson, ¿cómo se sentió nuevamente con la camisa del Inter en campo? Y cuál fue la conversa con Ramírez a respecto de su posicionamiento? ¿Qué le conversó con usted exactamente? Tivemos dos, tres conversas y trabajamos también bastante sobre posicionamiento. El míster es una persona que nos deja hablar, que nos deja conversar. Es una persona que nos deja sentir a vontade dentro del campo. Eso es lo más importante que lo que el jugador siente. Es una persona que da confianza a todos los jugadores para jugar. Yo que fui mucho tiempo fuera, 11 años y medio, con un estilo de juego diferente, pero ya estoy me adaptando tiempo a tiempo también. La equipo está me ayudando, su comisión me ayudando en el día a día. Entonces, tenemos que seguir trabajando, seguir focados en nuestro trabajo, lo que es lo más importante. José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. ¿Cómo es volver y ser el destaque en la mejor actuación del Inter en la temporada y mayor goleada del clube en la historia de Libertadores? No, agradezco pela palabra del destaque, pero no fue solo yo que fui destaque. No es solo el Taiso, no va a ser solo el Edenilson, no va a ser solo el Rodrigo, no va a ser solo el Gallardo. Es el grupo, el grupo está de parabéns. No puede ser solo un jugador como destaque, ¿sabes? Temos grandes jugadores, tenemos un grupo muy fuerte. Temos personas que trabajan para ser, en el día a día, lo que sucedió hoy. Entonces, tenemos que tener los pies en el chón. Hoy ya pasó, tenemos una decisión en el final de semana, que es una decisión en la semifinal contra la Juventud. Infelizmente, no puedo jugar al chón, pero mis compañeros tienen esta idea, sentir mucho la derrota. Primero juego contra la Juventud, eso es lo importante, es sentir. Cuando nos sentimos la derrota, es porque está dando certo las cosas. Entonces, dar los parabéns, agradecer por la oportunidad de volver al Internacional. Agradecer a comisión técnica, que viene me ayudando bastante en el día a día. Y muy feliz por el resultado. Pergunta de Jason Lisboa, Rádio Guaíba. ¿A estrella fue como imaginaba? Fue. La victoria fue como yo. Yo siempre trabajo al grupo, ¿no? Estoy feliz por volver a jugar al Beira-Rio, feliz por la victoria que fue importante, nos dejó en la primera colocación. Pero, como yo dije, ya pasó hoy. Tenemos que aproveitar el día de hoy por la victoria, del lado de las personas que están siempre al nuestro lado, que es nuestra familia. Y ya pensar en el próximo objetivo, que es la semifinal del galchón. Eduardo de Conto, GE.globo. Tyson, ¿Viste a camisa 10 y también a brazadeira de capitán en su estrella? Voy a usar la lenguaje del boleiro en la pregunta. ¿Mas da para decir que hoy tú jugó como quien veste a 10 y a faixa? Yo agradezco al Rodrigo, porque él llegó a mí ayer y dijo que iba a ser capitán de la equipo. Agradezco por el respeto que él tiene por mí. El grupo todo también me hizo llegar de manera que yo llegué. Me abrazaron, el grupo todo me abrazó, me dejaron feliz para hacer lo que me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó del mi desempeño. No solo mío, como del grupo todo que me ayudaron también. Entonces, la palabra de hoy es gratidión por volver a jugar en mi clube, de volver a jugar en el Inter y por la victoria. Tiago, Janke, Radio Bandeirantes. ¿Cómo fue la conversa con Miguel para definir su posicionamiento en campo? ¿Y en este lugar que tú actuaste hoy, tú te sientes mejor? Yo estoy... No día a día, yo converso bastante con el míster, cara. Entonces, me siento bien jugando por dentro, jugando por fuera. Eso quien va a decidir va a ser él también, en el día a día. Y aonde él pensar en me colocar, yo voy a estar a disposición. Gracias, Tyson. Buenas noches. Gustavo Bertón, ESPN, pregunta. ¿Por qué la opción de Marcos Guilherme para el juego de hoy? ¿Por qué? ¿Y por qué? Jugador de Internacional, porque tiene... Digo, es que no, 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 no. ¿Por qué no? Es la pregunta. ¿Por qué no, Marcos Guilherme? Entendíamos que con la baja por Sancién de Carlos Palacios y la baja de Patrick, estábamos obligados a cambiar las dos bandas. Y Marco Guilherme, jugador de Internacional, está disponible, entrena como el mejor cada día, esperando su oportunidad. Y hoy le llevó y lo ha hecho muy bien. Y yo no atiendo a histórico y a pasado. Es decir, si yo llevo y tengo a este jugador disponible, pues en algún momento se le presentará la oportunidad. Independiente de lo que haya pasado en el pasado. Y él quiere ficar en Internacional, Internacional quiere que él fique, pues ya está. Es un jugador más. Y hoy se le presentó la oportunidad y la aprovechó. Pergunta de Manique Daniello, Facebook. Ramírez, buenas noches. ¿Cómo avalia la estrella de Tyson? ¿Y qué le acrescenta de mejor al tuyo time? Y lo que representa a Tyson para el club, para sus compañeros, es muy grande. Y la jerarquía que él tiene para nuestro juego nos puede dar un montón de soluciones por dentro, por fuera. Al final, nuestro modelo de juego quiere producir mucho volumen ofensivo. Y jugadores como él, si somos capaces de armar bien para hacerle llegar la pelota en los espacios en los que él es muy peligroso, bueno, pues hace lo de hoy, hacerle mucho daño al rival, provocar muchas, muchas llegadas al área. Entonces, él nos va a dar jerarquía. Ramírez, pregunta de Marinho Saldanha, Dual. O Inter marcó 10 golos nos últimos 2 Jogos pela Libertadores y crió chances para hacer hasta más. ¿Cuál el segredo de este setor ofensivo tan positivo? Y hay días que no entran tantos. Y a veces, bueno, pues ni entra. Y es muchas veces una cuestión de rachas. Ahora me entra todo y hay días en los que no te entra absolutamente nada y el volumen ofensivo es igual de alto. Las chances son igual de altas. Y, bueno, pues cuestión de suerte, cuestión de estar en el momento oportuno. Y, bueno, estos dos últimos partidos de Libertadores hemos podido generar mucho y hemos podido convertir. Que lo de convertir no me preocupa tanto. O sea, a mí me preocupa más que produzcamos, que tengamos volumen ofensivo. Que luego sé que hay días que entran todas y días en los que no entra ninguna. Lucas Collar, Voces do Gigante. Buenas noches, Ramírez. Hoy, en la ausencia de Patrick Palacios, usted optó por Marcos Guilherme. Quería que usted, si posible, explicase la opción por él y no por Caio Vedal. El trabajo sin balón de Marco Guilherme es espectacular. Es muy bueno. Defensivamente, agresivo, disciplinado, generoso en el esfuerzo. Y en ataque está continuamente amenazando, amenazando a la profundidad, corriendo la línea. Es decir, sin balón, Marcos es un jugador excelente. Él necesitaba confianza para que también con balón pueda producir, pueda convertir, pueda... Todo lo que él genera sin que lo pudiera generar con balón. Y creo que hoy se fue encontrando con el paso de los minutos. Él no lo ha pasado bien. Y, lógicamente, necesita de confianza, necesita de minutos, de respaldo. Y, bueno, creo que el partido de hoy le viene muy bien para que él recupere todo su potencial, porque es un chico con mucho potencial. Cássio Chávez, Radio Galera. Pergunta. ¿Qué el Inter necesita hacer para repetir este desempeño de hoy y de la semana pasada contra la Juventud? Y también en las partidas fuera de casa por los Libertadores? A ver, creo que dentro de esa comparación no estamos hablando de condiciones similares. Por dos motivos. Partido fuera de casa en Libertadores en altura, a 3.600 metros. Y creo que no puede ir en la misma ecuación. Y el partido contra Juventud el otro día fuera de casa, que el estado del gramado era lamentable. Lamentable. Y nosotros intentamos competir lo mejor posible ahí. Creo que lo más justo hubiera sido un empate. Perdimos en una acción, en un error puntual, pero creo que no merecíamos perder ese partido. Más allá de eso, el equipo, cuando ha tenido condiciones favorables, de un buen gramado, creo que ha sido dominador, creo que ha sido merecedor de la victoria. Y esperemos que los que están por venir, en los partidos que están por venir del sábado, que volvemos a jugar aquí en casa, que podamos ser dominadores y merecedores de la victoria. Que no quiere decir que vayamos a ganar, porque dentro de un juego puede pasar cualquier cosa. Hay muchos factores que no dependen de uno, pero por lo menos que el equipo sea capaz de ser fiel a lo que queremos ser y que seamos merecedores de la victoria. Pergunta de Fábio Giacomelli, gigante sobre linhas. Ramírez, boa noite, parabéns pela victoria. O Inter abre o placar, faz dois, três, seis. Para além do lado técnico e físico, como é trabalhado por você e sua comissão técnica esse lado mais psicológico dos atletas, para que não desistam de buscar o gol, mesmo com a victoria praticamente assegurada? O sea, creo que ellos son conscientes de la importancia de la diferencia de goles en una clasificación de fase de grupo. Entonces, no hay que trabajar ningún lado psicológico. Si los jugadores saben que tenemos que intentar sumar el mayor número de goles posibles para, en caso de un empate, que podamos clasificar, y de hecho, si estamos líderes de grupo, son por los goles. Entonces, no necesitan ningún estímulo ni ningún trabajo psicológico, sino desde el punto de vista de que cuantos más goles hagamos y menos concedamos, más opciones vamos a tener de clasificar. Obrigada, Ramírez, boa noite. Encerramos a colectiva de imprensa. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.